Se hace aprender mucho, ¿no? Y entonces el ser humano, como pertenece a la naturaleza, pues observar al ser humano, pues es observar la naturaleza. De no querer estar ahí sentaditos, tranquilos, no tener pisa por venir, a cuando veníamos para acá, pues corriendo en fila, ha llegado aquí primero y demás. Y claro, hay que asentarse y hay que aprender de la naturaleza. O sea, es decir, yo no sé si al venir tan deprisa, os ha dado tiempo a captar que hemos cambiado ya, hemos cambiado de hábitat, ya estamos en la cuerda, ya empezamos a dar humbría, ya todo lo que vemos aquí son pinos pináster, recordad que era menos termófilo que en tinea, había un arce que nos hemos dejado por aquí, aquí ya empezáis a ver lechos, con especies más agrófilas, empezáis a ver cerezo silvestre, castaños, la temperatura, como podéis comprobar, es distinta, la que hace más fresco, si se viene a su lado, pues, el poder es coger un constipado. Y luego también, pues había gente interesada que decía que en este monte había tres o cuatro pinos silvestres, estos de los que hay en Soria o los que hay en el puerto de Navacerrada, bajando a Segovia, a la granja de San Ildefonso, toda esa zona son pinos silvestres y son pinos que tienen muy buena madera. Esos pinos todavía sí que se te valen dinero. Y ahí se está comiendo justo aquí, debajo de los cuatro pinos silvestres, y yo se la comiendo. Lo único que la naturaleza, hay que observarla, si vosotros probáis el día de mañana, vais a tener que gestionar, que proponer y que demás, tenéis que observarla, tenéis que sentirla y sacar vuestras conclusiones. Mirad, allí, justo allí detrás, detrás de ti, ese pino de ahí, ese. Vente y señalale, por favor. Ese es el primero que está ahí. Ese pequeño, ¿no? Ese pequeño, ese es el pino pequeño. Sí, ese. Vamos a ver, ese es ese. Ese es, ¿cuál es? ¡Ese es! A ver, eso es un pino silvestre. Aquí tenemos otro con los pinos silvestres. Allí detrás hay otro que le veis que tiene, está más claro como a color asalmonado. Se ve ahí entre medias. Y hay otro más por ahí. Entonces, escuchad, esto, donde estáis aquí también sentados, era un descargadero de resino. Aquí, cuando este monte se resinó hasta el año 1976, aquí se traían los bidones y venían los camiones. Se supone que entre los camiones, entre las ruedas de los camiones, pues vino la semilla y cuando ahora eran aquí estos tres o cuatro pinos silvestres, ahí hubo otro par de ellos, pero los cortaron los reteles. Esto, como curiosidad. Esta curiosidad, por ejemplo, no la ponía en el cartel, bueno, tampoco pasa nada porque no la ponga en el cartel. Pero bueno, también, que sepáis que estaba ya al lado de ellos, y no lo sabía en el mismo. Entonces, mirad, ya hemos cambiado, tenemos el hecho, tenemos castaños. Del cerezo silvestre, os tengo que decir que el prunus avium es una planta protegida en la Comunidad de Madrid y hace muchos años se utilizaba como planta madre para todos los cerezos y los cerezales del Valle del Certe y toda esa zona. Entonces, justo venían aquí de la Comunidad de Madrid